de esta forma podemos conseguir abono gratis para nuestra planta utilizando un balde y una botella con varios agujeros a abrirle la parte trasera de la cubeta donde colocaremos residuos de cocina y agregaremos agua alrededor y adentro de la botella en época de primavera y verano el no será más rápido ya que los microorganismos trabajarán mucho más que en otoño en invierno que se estancan como la mayoría de las plantas